Fue uno de los hombres más influyentes en el desarrollo de la economía colombiana. Se caracterizó por su filantropía, por su formación intelectual, la cual lo llevó a convertirse en un industrial culto y a tener amigos escritores, periodistas, empresarios de todos los sectores económicos a nivel nacional e internacional. Asimismo, logró ser propietario de 100 compañías en Colombia, en los sectores automotriz, aeronáutico, de telecomunicaciones y cervecero. Fue el segundo hombre más rico de Colombia y el 108 del mundo, según la revista Forbes. Su padre logró consolidar el negocio que más adelante le permitiría continuar con el legado familiar bajo la cervecería Barranquilla, que en compañía de la empresa Bolívar permitió en 1933 la creación de la marca Cerveza Águila. Nació en Ciudad de Panamá el 16 de octubre de 1923. Sus padres, Mario Santo Domingo y la dama barranquillera Beatriz Pumarejo, lo criaron en Barranquilla. Su padre fue un genio para los negocios, se caracterizaba por ser austero, disciplinado y extremadamente sencillo. Así logró convertirse en el hombre más rico de la costa y en uno de los hombres más acaudalados del país. Podía vivir como millonario en cualquier capital del mundo, pero lo que le gustaba era Barranquilla, su gente y su trabajo. Y en ese entorno vivió y murió sin mayores pretensiones. Pocas personas podían ser más diferentes a él que su hijo Julio Mario. Julio Mario, quien en su infancia tuvo una institutriz alemana y junto con la familia viajaba en barco a Europa casi todos los años, fue matriculado a los 16 años en el colegio más prestigioso de los Estados Unidos, la Philippe Academy. Estudió en el gimnasio moderno en Bogotá. Terminó sus estudios de bachillerato en Andover, uno de los colegios más prestigiosos de Estados Unidos, donde estudiaron en esa época el futuro presidente George Bush padre y el actor Jack Lemmon. Pasó por las universidades de Virginia, Pennsylvania y Georgetown, sin graduarse en ninguna. Hasta los 40 años, su fama era la de un hombre apuesto, indisciplinado, cosmopolita y playboy. El mundo de madrugar, ir a la fábrica, supervisar las cuentas y los envíos era el de su padre, pero no el suyo. Había crecido como hijo de rico y gozaba de todos los privilegios de esa condición. En París, conoció a su primera esposa, una bella y elegante brasileña, mayor que él, llamada Edyala Braga, con la cual se fue a vivir a Barranquilla, y con quien tuvo a su primer hijo llamado Julio Mario Santo Domingo, Braga, quien falleció a los 51 años. Su primer matrimonio solo duró 5 años, por lo tanto, el empresario contrajo segundas nupcias con Beatriz Dávila, una distinguida dama de la sociedad bogotana, quien fue su compañera de viaje y de alma durante 50 años. De esa unión nacieron dos hijos, Alejandro, conocido por ser un banquero de inversión, quien en la actualidad dirige los negocios del grupo Santo Domingo, y Andrés, quien se destacó por tener un espíritu un poco más bohemio y se dedicó al negocio de la música. Su núcleo familiar siempre permaneció intacto a pesar de sus ocupaciones como empresario. Procuraba viajar en compañía de sus hijos, Julio Mario Jr., Alejandro y Andrés. Cuando murió su padre, las riendas de los negocios recayeron en las manos de Julio Mario, el hijo mayor. En 1972 murió su hermana Cecilia, y como no tuvo hijos, su hijo aceptó vender a Julio Mario la participación del grupo que le correspondía a su mujer. A su otra hermana, Beatriz Alicia, también le compró una gran parte de sus acciones, y por último negoció la participación de los hijos de su hermano fallecido en medio de un conflicto familiar bastante álgido. Con todas esas movidas, la fortuna de la familia había acabado concentrada casi en su totalidad en la cabeza del primogénito. Su visión empresarial lo llevó a fundamentar la idea de que cualquier negocio podía ser rentable. Era un hombre de poder, un individuo que tenía claro que era importante tener un respaldo del gobierno de turno. Pasó de ser un empresario local a convertirse en el zar de la cerveza en el mundo. Logró establecer unas bases fuertes con su cervecería, la cual le propició la oportunidad de seguir invirtiendo en otros negocios. Desde pequeño, siguió el ejemplo de su padre, Don Mario, hasta lograr la conformación del grupo económico más importante del país. Con éxito, fue adquiriendo otras cervecerías colombianas como Leona, y logró tener empresas en Ecuador, Panamá, Venezuela y Perú, lo cual le permitió convertirse en el dueño de una parte de una de las cerveceras más importantes del planeta, Zapmelia. Su filosofía de vida lo llevó a ser una estratega importante en el mundo empresarial, inclusive su apariencia elegante que lo caracterizaba, lo llevó a relacionarse con la élite empresarial, política y del jet set nacional e internacional. Era amigo de los príncipes de Mónaco, entre otras personalidades. Su elegancia en el estilo de vida le abrió las puertas a empresas en las que invirtió, y de las cuales recibió sumas importantes al ser vendido. Ningún sector de la economía fue ajeno ni extraño a sus inversiones. Su intención fue siempre invertir y consolidar las marcas en las que puso su dinero. Así logró valorizar sus inversiones que resultaron interesantes para otros importantes jugadores del mercado mundial. Cuenta de ello fueron Bavaria, Avianca, Celumovil, Caracol, Aluminous Reynolds, entre otras, que una vez posicionadas cambiaron de manos para seguir creciendo. Hasta sus últimos días jugó un papel importante en las comunicaciones, con Caracol Televisión, El Espectador, en la industria que unbió Phil, Almagrán, Refocosta, y el entretenimiento con Cine Colombia. Es así como el 11 de octubre de 2011, en la ciudad de Nueva York, muere Julio Mario Santo Domingo. Música